Andrea Legarreta es una conductora que suele ser muy prudente y mesurada a la hora de dar su opinión y andar haciendo señalamientos. Sin embargo, en esta ocasión definitivamente no se pudo quedar callada ante las fuertes declaraciones que hizo el comediante Eugenio Derbez en contra de su ex esposa Victoria Rufo. El padre de José Eduardo Derbez tuvo un pequeño encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A través de una pequeña entrevista, él no pudo evitar confesar que todavía le guarda un fuerte sentimiento a la reconocida artista de Televisa porque en su infancia, Eugenio Derbez nunca pudo ver a José Eduardo. A través de la nueva emisión del Matutino Hoy, Andrea Legarreta aseguró que Eugenio Derbez ya debió de haber soltado esa controversia con Victoria Rufo. Andrea Legarreta quiso recordarle al público que ha sido el propio José Eduardo, quien ha reconocido que él nunca sintió que su padre lo haya abandonado. En pleno programa en vivo con sus propias palabras, Andrea Legarreta mencionó. En De Viaje con los Derbez, Eugenio pensaba que José Eduardo decía Ay, es que no le importo a mi papá. No sabía lo que él pensaba como niño. Y José Eduardo le dice Nunca pensé mal. Y pues ya, hay que soltarlo. Incluso Alessandra en la serie le decía Ya es tiempo de que lo sueltes. Tras hacerle esta petición a Eugenio Derbez, Andrea Legarreta también aprovechó las cámaras y micrófonos para llenar de elogios a Victoria Rufo. Ella aseguró que la actriz era una mujer increíble. Que uno nunca sabe por qué tomó sus decisiones. O qué las llevó a tomarlas así. Precisamente todo el sentimiento que aún le guarda Eugenio Derbez a Victoria Rufo. Se debe a que por muchos, muchos años, esta legendaria actriz no le permitió al comediante ver a su hijo después de que ellos terminaran su relación. Victoria Rufo logró obtener la custodia de su hijo en común. En la entrevista que tuvo en el aeropuerto, Eugenio Derbez manifestó su malestar ante la prensa de espectáculos. Porque al parecer le siguen preguntando a José Eduardo cómo se siente por aquella etapa en la cual Eugenio no estuvo presente en su vida. Con sus propias palabras Eugenio Derbez aseguró. Yo digo, ¿por qué le preguntan eso? ¿Por qué no le preguntan, José Eduardo, qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá? Es muy diferente. Yo estuve años y años con abogados y con todo el mundo tratando de ver a José Eduardo. Ese es mi sentimiento en contra de su mamá. Ahorita todos sabemos perfectamente que José Eduardo ya es todo un adulto. Y que de hecho convive demasiado con Eugenio Derbez. Tal vez por esta razón Andrea Legarreta, conductora del matutino hoy, opinan que Eugenio ya debe de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Pasó hace años. Hasta este momento Victoria Rufo no ha mencionado nada al respecto. Tampoco le ha agradecido a Andrea Legarreta por sus elogios en el matutino. Pero definitivamente la respuesta de quien estamos esperando es de Eugenio Derbez. ¿Crees que diga algo en contra de Andrea Legarreta? Probablemente él le vaya a decir, Andrea ponte en mi lugar. ¿Qué pasaría si tú te separas de Eric Rubin? Él se lleva a tus hijas y no te deja verlas por años. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.